Eh, ahorita que termine esta partida, ahorita que la ganes, siento que va a durar un putero Oyeeeen, let's go El ricolino dice que, así como tú estás haciendo horas, yo te estoy viendo para matar tiempo hasta que prenda el mao, ese sí es corazón roto, corazón roto Ese sí es que Pendejo, pues Pues a mí que me importa, ¿por qué no? Todo pendejo ese güey No es cierto, hombre